Levanta tu mano que yo voy a orar por ti Este es un momento de gloria Este es un momento de historia Este es un momento de gracia Donde Dios quiere cambiar tu vida Donde Dios quiere hacerte heredero De su gloria Puedes levantar tus manos Y ponerse de pie Y venir acá adelante A decirle oye La salvación El poder y la gloria De Dios han llegado a mi vida Hoy La salvación El poder Y la gloria Han llevado Hoy Dios te quiere salvar Dios te quiere perdonar Dios te quiere libertar Dios quiere hacer de tu vida Una persona nueva Diferente Que el mismo Te quiere lavar con tu sangre glorioso Y limpiarte de todo pecado De toda maldad La iglesia En quien es su rostro hermanos Y colabore en oración Es cuando todo el pueblo está dispuesto A orar Donde todo el pueblo Está dispuesto A decirle papá Dios Gracias por este privilegio Gracias por este privilegio ¿Cómo será? Iglesia Lo grande que es La gloria de Dios Porque por cada persona Que venga a los pies de Cristo Hay fiesta en el reino De los cielos Por cada uno de ellos ¿Cómo está su corazón Intercediendo? ¿Cómo tú debes estar orando ahí? Para decirle Señor Salva las almas Liberta a los padres De la cautividad Del pecado Liberta a la de la maldición De la ruina De la hechicería En el nombre de Jesús Hoy es un día de honor Donde Dios te ha escogido Para perdonarte Solamente Tú vas a hacer una sola cosa Ser sincero Y decirle Dios mío Hoy Quiero que tú me perdones Todos mis pecados Todas mis maldades Te voy a guiar en esta oración Tú la vas a repetir conmigo En voz alta Y dile Señor Jesús En este día Te pido perdón De todos mis pecados Perdóname Señor Jesús Lávame Mi alma y mi espíritu Con tu sangre preciosa Señor Jesús En esta hora Yo te pido Que destruyas El hombre de pecado Señor Jesús Destruye de mi vida El hombre de pecado Y hazme Un instrumento en tus manos Gracias Gracias Jesucristo Por ese tesoro De tu salvación Porque sé que desde ahora Cuando tú vengas Por la iglesia Yo estoy ahí Incluido En el libro De la vida Yo voy a formar Parte De tu ejército De gloria Y por eso Hoy te agradezco Hoy te agradezco Por haberme escogido Para ser tu hijo Tu hija Y ser Un instrumento En tus manos Siendo portador De la gloria tuya Gracias Jesucristo Amén Y amén Nos ponemos de pie Y vamos a orar Padre Yo te doy gracias Yo te doy toda la honra Y la gloria Gracias Señor Jesús Gracias Padre Señor te doy toda la gloria Recibelos Úngelos Libértalos Y ser propicio A cada uno de ellos Para que te amen Y te sirva Sellalo con tu Santo Espíritu Y cautívalo Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén